Este es un mensaje para todos los claxoneros, nuestros claxoneros de corazón que han estado ahí desde el principio, que son realmente seguidores de nuestra querida banda Los Claxons. Vamos a hacer una serie de dinámicas que vamos a estar haciendo a lo largo de este año dentro del marco de nuestros festejos de 20 años. Y queremos consentirlos, queremos consentir a toda esa gente que ha estado con nosotros ahí presente en cada concierto, en cada momento compartiendo nuestras rolas. Entonces, inscríbanse aquí en este link en donde vamos a tener nuestra primera experiencia juntos, claxoneros y nosotros, donde van a poder escuchar antes que nadie un nuevo tema que vamos a lanzar. Este es un regalo para ustedes. Así que, por favor, inscríbanse, inscríbanse, dejen sus datos. Esto es un cupo limitado porque lo vamos a escuchar juntos antes de que lancemos la canción al mundo exterior. Así que, claxoneros, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Estén pendientes porque van a ver como estas muchas dinámicas y la intención es estar más cerca, más juntos, más pegados. Claxoneros, los queremos mucho. Así que, aquí, dejen sus datos. Inscríbanse.